Evitar las pérdidas por paralizaciones es nuestro objetivo. Por eso, mantenemos diálogos con varios sectores del transporte de Pichincha, Inbabura y Loja. En conjunto con la ANT, escuchamos las peticiones de los representantes para buscar soluciones concretas a sus requerimientos. Hoy, apostamos por la democracia y reactivación del país. ¡Gracias!